Desde este lunes 29 de mayo, porque tú lo pediste, ellos vuelven por su última oportunidad. Nada evitará que me quede en esta competencia. Vengo por mi revancha. Yo vengo a quedarme en esta cocina. Demostraré que merezco estar aquí. Llego más preparada que única. Esta vez no habrá más bromas. Seis famosos, una sola misión, quedarse en esta cocina. El gran chef famosos, el repechaje. Desde este lunes 29 de mayo a las 8 de la noche, por Latina Televisión, 40 años contigo.